¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Age of Sigmar Warhammer Fantasy y continuando con nuestra campaña en The Phantom Gate, La Puerta Fantasma tenemos un enfrentamiento entre Ignites de Slaanesh contra Cities of Sigmar 1450 puntos de ejército en este escenario en las costas de Itia Este enfrentamiento lo hemos titulado Mentiras es un escenario de gran muralla que viene en el libro de reglas un poco modificado de acuerdo al terreno que estamos utilizando Cities of Sigmar, que sería Envil Guard Host, lo está jugando Juan Carlos al frente de su ejército tenemos una Sorcerer en dragón y además tenemos una Sorcerer a pie una escuadra de Sisters of the Watch, anteriormente conocidas como las Sisters of Avalor una escuadra de 20 corsarios con ballestas de mano una escuadra de 10 tropas de la Black Guard atrás de estos muchachos tenemos una escuadra con 5 jinetes, 5 Dark Riders y atrás de estos podemos ver otros 5 jinetes, pero en esta ocasión son Drake Spawn Knights antiguamente conocidos como los Cold War Knights 10 Executioners también se unen a la batalla todas las escuadras equipadas con estandarte de instrumento y finalmente una War Hydra el general del ejército es precisamente la Sorcerer en dragón negro y está equipado con una Drake Scale Cloak y además tiene la habilidad de mando de Secretive Warlock yo estaré jugando con Slaanesh, que son las Hidden Knights de Slaanesh y estaré jugando con el Host de Pretenders al frente del ejército tenemos a esta Heraldo de Slaanesh que es la Infernal Enraptures y viene equipada con el Pendiente de Slaanesh y la habilidad de mando de True Child of Slaanesh hay una escuadra también de 20 Demonettes de Slaanesh con instrumento y estandarte y además dos escuadras de 10 Seekers cada una de ellas también una de ellas con el Icon y la otra con el estandarte ambas tienen instrumento atrás tenemos tres Fiends estos chicos son parte de una sola escuadra y casi para terminar tenemos un Bladebringer en Chariot y finalmente un Bladebringer en Exalted Chariot estas dos carrozas tienen la habilidad de héroes por lo tanto se benefician de algunas reglas especiales que tienen los Pretender Hosts y además me darán beneficios extra al estar enfrentando hechiceros del ejército contrario vamos al escenario y objetivos como vimos anteriormente en el episodio 1 las fuerzas de City of Sigmar vencieron a las fuerzas de la muerte y ahora están a las puertas, mejor dicho, en las costas de la ciudad amurallada de Ithia ellos pretenden llegar y capturar aquella torre ganando así, si logran capturar aquella torre el escenario y las fuerzas de Slaanesh pretenden capturar la embarcación es un escenario del todo por el todo en el turno en el cual un ejército logre terminar bajo control total y absoluto de uno de estos dos objetivos el juego terminaría con una victoria máxima una victoria absoluta estas tierras fragmentadas alguna vez fueron parte del viejo mundo y ahora están en peligro de ser completamente absorbidas por el reino de la muerte las Cities of Sigmar están aquí para reclamarlas pero también los demonios de Slaanesh, las Hiddenites de Slaanesh pretenden utilizarlas para abrir un portal del tiempo al pasado y poder así consumar los sacrificios necesarios para traer a Slaanesh de regreso tiras de iniciativa lamentablemente las fuerzas de Cities of Sigmar tienen el despliegue inicial y además, en dado caso, el voto para ir en el turno inicial también ya desplegados los ejércitos, así es como se ven tenemos a la Hydra de este lado tenemos la escuadra de Sisters of Avalor o Sisters of the Watch aún al lado de la puerta junto con la Sorcerer y la Blackguard atrás tenemos a los Dark Riders tenemos a los Corsarios justo en esa muralla derribada junto a los Executioners y los Knights también los Drake Spawn Knights el dragón está un poco más atrás y justo del otro lado de la muralla atrás de esas casas abandonadas tenemos a las fuerzas de Slaanesh de este lado tenemos a los Seekers a un lado de la Chariot de este Bladebringer la chica Infernal de Rapture está justo atrás de los Fins luego tenemos a las Demonettes justo en el centro de la mesa a un lado del Exalted Chariot que trae la otra Bladebringer y finalmente otra escuadra de 10 Seekers también cubriendo el otro flanco entonces las escuadras de caballería por así decirlo están en los costados estas chicas se mueven a una increíble velocidad en el campo de batalla yo espero con esta formación no darle un hueco a las fuerzas de Cities of Sigmar en este caso los Elfos Oscuros para que se logren colar a la torre y si pretendo colar ya sea a los Fins o a una escuadra de caballería por uno de los costados y tratar de alcanzar el barco lo más pronto posible turno 1 de las Cities of Sigmar y comenzamos con la Sorcerer utiliza el primero de sus hechizos que sería Mystic Shield para darle protección a la escuadra de Corsarios en la tirada para el poder el poder es exitoso y todo en la fase de movimiento se mueve adelante para tratar de cubrir la muralla el plan de Juan Carlos es colar a su dragón proteger a su dragón y tratar de meterlo a controlar la torre también lo más pronto posible tratando de frenar a mis fuerzas con también una línea de ataque formada por estas escuadras protegidas por las Sisters of Abel en atrás la caballería lamentablemente quedó un poco atorada ahí en la apertura de la muralla y el dragón ya está en posición como podemos ver con una excelente línea de vista a todo el campo de batalla en los planes de Juan Carlos él consideró dejarme el turno inicial para mover a mis fuerzas pero se arriesgaba a tener esa ventaja de movimiento que tienen las chicas de Slaenich para controlar el objetivo así es que decidió ir primero para tratar de frenar a mis fuerzas lo más pronto posible y lo más lejos del objetivo del barco que es de la digamos las embarcaciones de las cuales estos elfos oscuros descendieron todo listo para la fase de disparos no hay como tal una fase de disparos porque nada está a rango tampoco hay posibilidades de asalto así es que el turno inicial de estos chicos de Cities of Sigmar está cerrando con el sonido de los cuernos de guerra de estos elfos contrapuestos a la cacofonía de gritos y sonidos que traen las chicas de Slaenich en cuanto al turno inicial de las chicas de Slaenich precisamente hay que recordar que tenemos a True Child of Slaenich hay que hacer unas tiradas logrando dos éxitos un 5 y un 6 para ganar dos puntos de depravity de depravación estos puntos luego los podemos cambiar por unidades y refuerzos y fuera de eso todo se mueve trato de colar a mis fins atrás de esa escuadra de caballería para que se puedan infiltrar hasta el objetivo en el siguiente turno si es posible todas esas unidades corren por cierto y tienen la ventaja de haber corrido y poder asaltar también las Demonettes mi caballería también va a flanquear esa posición dado caso de que falte algún asalto y también los Blade Bringers también están con sus chariots en posición para intentar asaltos estamos muy cerca de las líneas enemigas pese a la gran distancia que había entre nosotros es una de las ventajas del ejército este de Slaenich la gran movilidad que tienen y la facilidad para poder llegar a asalto son muy frágiles pero pegan muy duro en ese turno inicial afortunadamente todas las escuadras llegan a asalto las Sisters of the Watch utilizan su habilidad de lose until the last para disparar sus flechas en el momento en el que son cargadas por mi escuadra de Seekers desafortunadamente no hay ninguna baja las chicas endemoniadas de Slaenich consiguen llegar a golpes con los Corsarios también apoyados por esta Carrosa Infernal que también al llegar en contacto causa algunos daños ya los veremos en este momento y del otro lado también es un infierno literalmente los Executioners que eran la esperanza de golpe más fuerte hasta el momento de Juan Carlos también están ya metidos en combate con los Seekers normalmente no es muy recomendable enfrascarse en tantos enfrentamientos por iniciativa mía pero el ejército de Slaenich lo permite sacando ventaja y también el escenario está obligándome a esto en cuanto a habilidades precisamente los Mutilating Blades consiguen matar a dos de sus chicos al llegar las navajas de sus carrozas en contacto y también de este lado otras dos bajas más por contacto con las navajas ahora sí la regla especial que aplica a los héroes y particularmente a estos chicos en carroza la de Locus of Diversion permite en una tirada de cuatro o más en este caso exitosa el declarar que unidad va a ir hasta el final o pelea hasta el final acá lamentablemente fallamos pero cuando menos sabemos que la escuadra de Corsarios irá hasta el final y no nos preocupará mucho el primer ataque que declaro es contra los Executioners logrando limpiarlos de la mesa ya nada más quedan los charcos de sangre en esas torres y los cuerpos son rápidamente redistribuidos entre las chicas de este otro lado los Corsarios atacan contra mis Demonettes nada más consiguiendo matar a tres de ellas por el número de piezas que están en contacto de base los Fiends a continuación logran eliminar a la Hydra que en sí era la pieza que más me preocupaba por el potencial de daño que podía hacer originalmente esa pieza iba a tener el veneno de sangre pero se lo dio a su dragón a continuación las Sisters of the Watch logran matar a tres de mis Seekers con combate cuerpo a cuerpo esa escuadra de Seekers a continuación concentra sus ataques en la Black Guard antes de que se activen logrando matar a cuatro de esos guerreros imponentes y ellos por cierto en su parte atacaron a la carroza logrando hacerle algunos daños cinco daños me parece y ganamos puntos de depravación porque hicieron daño a uno de nuestros héroes otra de las ventajas también de tener héroes en carrozas al atacar de regreso logramos matar a tres de esa escuadra nada más sobreviviendo el líder de la Black Guard con espada en mano y todavía teniendo que encarar a un montón de demonios mi Exalted Chariot consigue eliminar a ocho me parece de esos corsarios y las Demonettes pues realmente terminan barriendo al resto de la escuadra el resto de los veinte no queda ni uno solo también en ese flanco la cantidad de cadáveres y lo resbaloso del piso sería suficiente como para afectar moralmente a los Drake Spawn Knights que vienen atrás pero no estoy cerrando esto con ocho puntos de depravación ocho puntos de depravity que podría yo cajear ya por una unidad de Demonettes en dado caso esto va cero a cero porque no hay todavía control de objetivos al cierre de este turno inicial de ambos ejércitos tirada de iniciativa y se la robamos a Juan Carlos mis Demonettes toman el siguiente turno en este momento me atrevo a decir que Juan Carlos está en serios problemas porque su plan de mover a su dragón del otro lado de las líneas y capturar el objetivo este acaba de ser masacrado por esto utilizo el hechizo de Historical Frenzy intentando así manipular una escuadra enemiga y causar algunas heridas mortales que ellos solo se autoinfligirían al entrar en un estado emocional de choque desafortunadamente falla la música es definitivamente perturbadora pero no lo suficiente como para condenar esa escuadra a continuación el hechizo de Accuscience intentado para causarle sueños raros a esa escuadra de Knights para beneficiar a esas dos escuadras en dado caso en su ataque lamentablemente el hechizo falla por uno nuevamente así es que nos vamos a la fase de movimiento los Fins llegan a control de objetivo casi a control de objetivo pero van a decidir en dado caso encarar a esa caballería flanquear las posiciones y darnos ese lujo de guardar el objetivo para el siguiente turno todo lo demás como vemos casi está metido en combate y en asalto así es que pues los que están ahí permanecen acomodados de tal forma los otros si se mueven para tratar de embestir a las unidades que están todavía libres de combate en este caso son los Drake Spawn Knights que vendrían siendo los jinetes elite de los elfos oscuros los chicos en Cold One el general del ejército de estos elfos oscuros de Cities of Sigmar está en serios problemas está flanqueado por una escuadra de Seekers que sin lugar a duda podrían alcanzar ese ataque y finalmente movimientos por cierto fue la Infernal Enraptures desde donde está ya tiene rango para utilizar su arpa en forma de blast y tiene 24 de rango lamentablemente su impacto musical falla en surtir efecto y nos vamos directo a la fase de carga donde estas Seekers logran embestir al dragón las dos carrosas embisten a la escuadra de Drake Spawn Knights y esto va obviamente a causarles algunas heridas mortales con unas heridas exitosas las la escuadra de Demonettes y los Seekers flanquean a la escuadra de Sisters of the Watch y abajo tenemos a los Fins embistiendo por atrás a estos Dark Riders de los elfos oscuros todo está metido en combate y las habilidades de tentación que estas chicas traen a la batalla van a también ayudarnos a decir que unidades van a ir hasta el final nominando a nuestros héroes que están ahí metidos en combate primero los Until the Last estas chicas logran disparar a esta escuadra de Demonettes matando a dos de ellas justo cuando pretendían acercarse al combate y posteriormente nuestras carrozas utilizan la habilidad de Mutilating Blades para matar a uno de esos jinetes en Cold One y posteriormente utilizamos la habilidad de Locus of Diversion con una tirada de cuatro exitosa para decir que esa unidad va al final y posteriormente esta unidad también la carroza más grande la Exalted logra un seis en su tirada contra el dragón también enciéndole al dragón ¿sabes qué? ustedes dos van a ir hasta el final porque están medio distraídos con el show que están dando estas chicas los primeros ataques son de esta escuadra de Seekers contra las Sisters of the Watch logrando matar a seis de estas muchachas que cayeron víctimas de los lengüetazos de esas criaturas envenenadas posteriormente las Sisters of the Watch contraponen su ataque contra las Timonettes matando a dos de ellas esta Bladebringer agita sus látigos con navajas y las lenguas envenenadas de los Seekers matando a dos de estos Cold Ones es decir hicieron cuatro heridas nada mal sobreviven ya muy pocos de esos caballeros Drake Spawn a continuación los Dark Riders logran eliminar a uno de los Finns y los Finns en su represalia y con sus navajas y colas logran matar al resto del escuadra excepto a uno solo sobrevive un solo jinete y como les había comentado originalmente la Hydra iba a estar envenenada con esta maldición de Drake Locker pero Juan Carlos se lo decidió dar al dragón para poder llegar a su objetivo lo más limpio posible y así es que cuando nosotros atacamos al dragón sí efectivamente lo dejamos con dos heridas pero gracias a esa sangre de ácido nos mata a tres de los Seekers muy costoso ese combate pero el dragón sigue vivo todavía finalmente mi otra Carrosa logra eliminar a los sobrevivientes de los Drake Spawn Knights y el líder de la escuadra de Black Guard logra matar a una de mis Demonettes en ese enfrentamiento está atorado hasta los huesos en el enfrentamiento pero no sufrió ninguna herida finalmente mis Demonettes logran matar a las cuatro sobrevivientes de las Sisters of the Watch y a la Sorcerer dejando nada más a ese sobreviviente del Black Guard vivo en el centro de combate el dragón por su parte atacó a las Seekers que están ahí encarándolo y ya lo veremos en un momento como le fue en ese enfrentamiento pero analizando el combate nada más le quedan dos unidades a Juan Carlos una de ellas por un solo soldado de la Black Guard no pintan muy bien las cosas para él pero tiene el turno de cierre en sus ataques el dragón como les comentaba fue costoso para mis tropas pero pudo haber sido mucho peor afortunadamente el dragón ya estaba muy dañado así es que nada más mató a tres de mis Seekers es decir hizo seis heridas en total así está cerrando el turno de las Hidden Knights de Slaenish y Juan Carlos todavía puede intentar mover a su dragón y tratar de capturar la torre todas las tiradas de moral son exitosas excepto este muchacho este Dark Rider el sobreviviente que lamentablemente falla su tirada de Battleshock abandonando así el terreno de batalla esto está cerrando cero a cero todavía las Hidden Knights de Slaenish tienen muchísima ventaja ya en cuanto a números pero en el cierre si el dragón de Juan Carlos consigue llegar a la torre esto estaría perdido para las Hidden Knights de Slaenish lamentablemente la distancia no es suficiente porque ya está muy herido el dragón nada más podría alcanzar 14 pulgadas las cuales no son suficientes para llegar a la torre y aún así corriendo pudiendo que sacara un seis no tampoco sería suficiente para llegar hasta la torre que necesita capturar así es que esto es sin lugar a dudas tras la rendición de las fuerzas de Cities of Sigmar una victoria para las Hidden Knights de Slaenish en el turno 2 las chicas de Slaenish han logrado capturar la ciudad y podrán echar a andar sus planes macabros para abrir los portales del tiempo lo veremos en la conclusión de esta mini campaña de Phantom Gate en el siguiente episodio gracias por acompañarnos vemos en la siguiente batalla en la siguiente episodio de Slaenish de Slaenish